Música Los precios internacionales son muy buenos, en campo los precios brutúan entre 8 y 9.50 y esperamos que se compongan ahora que ya ven con la cosecha resia, que es mejor calidad de café. Entonces, hay buenas expectativas, hay preocupación en la zona baja, que este año no hay muy poco cosecha. Se ha visto afectada por la sequía, las fincas cafetaleras que están a menos de 700 metros sobre el nivel del barrio y en la zona media y alta pues hay buena expectativa de que pueden superar la cosecha del año pasado. ¿Y las heladas? Las heladas, hasta este momento no se ha visto una gran afectación. Las heladas, para que afecten la cosecha, sí necesita ser una temperatura muy baja. Correcto. Oiga, pero lo que estás hablando, ¿varía la calidad del café de zona baja a alta si varían mucho los climas, por ejemplo? No, ya está dada por la altura, la calidad, lo que varía es la producción. ¿Qué tanto se puede rezagar la producción o reducir la producción? Bueno, en la zona baja este año la sequía afectó gravemente, no hay producción en la zona baja, hay una buena producción en la zona media y alta. ¿Y los precios internacionales cómo están, les están favoreciendo y la calidad que los cafetaleros ya están procesando su café, ya no lo están vendiendo tanto en Cereza? Fíjese que Veracruz ha seguido manteniéndose como un estado vendedor de café Cereza. Hay muy poca actividad para el beneficiado del café entre los productores. Se han, ahora sí que se han, se han fortalecido muy bien la agroindustria de las grandes empresas para recibir el Cereza. Lamentablemente a veces resulta insuficiente esos beneficios y trae como consecuencia la baja de precios, el que el productor tenga que entregar su producto a como se lo paguen, porque con el argumento de que están saturados los beneficios, pues el café Cereza hay que procesarlo inmediatamente. Entonces, no hemos avanzado mucho en que se vuelva pergaminero los productores de Veracruz, que es un tema que ahora hemos estado planteando al gobierno del estado, de que tenemos que ver cómo reactivar la comisión de regulación y seguimiento de la cosecha. Hay que vigilar que los precios sean adecuados. Ha habido años en que ha sido muy dramático el asunto, porque hay zonas en que los productores reciben uno o dos pesos menos del precio que debería pagarse. Todo esto tiene que tener un buen emprendimiento.